Mirá, esta es una ayuda muy importante para mi pequeña empresa, digamos. ¿Puedo contarnos de qué se trata básicamente la empresa, Eduardo? Albañilería y pinturas. Bien, albañilería y pinturas. Sí. ¿Y uno necesitaba herramientas, digo, para, bueno, desarrollar justamente esta actividad? Sí, sí, me hacen falta alguna herramienta, así que recurrimos a esto y gracias a Dios se nos dio, así que... ¿Cómo fue el transcurso? Digo, ¿cómo uno llega a esto? ¿Fue conociendo partes? ¿Lo recomendó a otras personas? En la misma municipalidad me dio el envión, digamos, para pedirlo, porque como yo le estaba haciendo un trabajo a ellos, así que ellos mismos me dijeron si me hacía falta alguna herramienta, que había un club de emprendedores. Así que agarré y fui, lo pedí al crédito e hicimos tres cursos con Alfredo. Bien. ¿Cuánto se aprendió? ¿Sirvió algo eso? Sí, 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 porque te enseña muchas cosas, te enseña a cómo manejarte, digamos, en el tema de herramientas, de romper un balde de un fratacho, de un filtro, cómo... Temos que solucionar diferentes problemas, ¿no? Claro, claro. Que antes no lo sabíamos, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que, bueno... Podríamos decir que es recomendable, ¿no? Aquellos que están en la misma situación que te tocaba atravesar a vos, bueno, que se acerquen y que consulten y pregunten, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Así que, bueno, muy contento, así que ahora vamos a ver si compramos un poco de herramientas.